Como todos los sábados, a las 10.45 damos comienzo a la audición Vamos Uruguay Canelones. De la mano de la diputada Graciela Mateaude, integrante de la agrupación Vamos Uruguay desde su formación. De la mano de la diputada Graciela Mateaude, integrante de la agrupación Vamos Uruguay. Por este motivo he solicitado la comparecencia a las autoridades competentes a la Comisión de Vivienda, Territorio y Medio Ambiente, en la cual ocupo el cargo de vicepresidenta, con el fin de tener de primera mano la situación real y, por supuesto, cuáles son las medidas tomadas al respecto. Luego de que en dos oportunidades se suspendiera la concurrencia de las autoridades, el día 15 de mayo sí los recibimos al señor Ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, el arquitecto Francisco Beltrame, a la señora subsecretaria, al director general de Secretaría, al director nacional de Medio Ambiente, el señor arquitecto Jorge Rux, al director nacional de Agua, al ingeniero Daniel González, al director nacional de Ordenamiento Territorial, al presidente Dios, el señor ingeniero Milton Machado, a su vicepresidente, al director, al gerente general y a todos sus asesores. Agradecido estamos de que hayan venido a la Comisión, porque es bueno tener respuesta de parte de ellos, pero evidentemente los diputados integrantes de la Comisión no somos técnicos y no es fácil digerir la información que nos transmitieron, la que fue mucha, pero no nos resultó nada clara. Yo quiero hacer manifestarles a ustedes las preguntas a las cuales hice mención a las autoridades en este reciente episodio de floración algal que tomó por sorpresa OCE y que se dieron a conocer los análisis fisoquímicos y biológicos efectuados al agua potable y lo primero es preguntar ¿por qué no existe un sitio en la web donde se informe permanentemente de los resultados de los análisis, si es que se hacen? ¿Y por qué sí es posible mantener en Dinama un sitio donde el entorno de UPM con análisis periódicos, estos se hacen públicos y no se hace lo mismo con el río Santa Lucía que tanta importancia tiene para la población de Montevideo y el área metropolitana? La situación del río Santa Lucía no es singular en Uruguay, otros ríos de los que se extrae agua para la potabilización presentan condiciones de contaminación similares especialmente en cuanto a los nutrientes sin embargo las medidas anunciadas por el Ministerio conciernen únicamente al río Santa Lucía y ahí es nuestra pregunta ¿considera el Ministerio que las acciones propuestas recientemente no son necesarias para los otros ríos de nuestro país? ¿estas acciones descritas no son una discriminación hacia productores situados sobre la cuenca del Santa Lucía en beneficio a los productores situados en nuestras cuencas? Yo creo que acá lo que no tenemos que diferenciar son ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda Las medidas propuestas para intentar limpiar el río Santa Lucía son en general apropiadas desde el punto de vista ambiental y también como prevé el Ministerio aplicar estas medidas a tambos, a los FIDLOC ya instalados ¿quiénes serán los organismos encargados de velar por el cumplimiento de nuestras normas? ¿y por qué podemos esperar que estas disposiciones se cumplan si hay otras que debieran cumplirse por parte de los otros organismos de control? y voy a poner como ejemplo la Dinama con respecto a los vertidos de los frigoríficos en salto y también poco se cumple La Universidad de la República creó un grupo de altísimo nivel con los decanos de la Facultad de Agronomía de Ciencias Ingeniería Ingeniería y Química para producir sí un informe sobre la cuenca del río Santa Lucía Acá lo que nos preguntamos es si ha existido algún contacto del Ministerio con la UDELAR para conocer las conclusiones valiosas que esto podría haber obtenido de esta comisión y si el Ministerio ha pedido asesoramiento técnico a la Universidad de la República se conoce que el proceso de potabilización del agua produce residuos que son vertidos al río en el entorno de las plantas potabilizadoras todo el filtrado más lo que surge de los procesos de floculación y coagulación y desinfección cuáles son las inversiones que se pretenden efectuar para modernizar a estas plantas potabilizadoras y en particular será el Estado tan estricto en el cumplimiento de las medidas de no contaminación como le pide a los privados qué medidas se tomarán para especialmente evitar la descarga de los floculantes y los coagulantes con alta carga de metales en las corrientes de aguas superficiales cuál es el marco de referencia temporal en las diez medidas que el Ministerio ha anunciado tanto por la prensa y por qué estas medidas no fueron tomadas antes aún cuando hace al menos dos periodos de gobierno que se vienen proponiendo acciones similares también cuál será el rol de control que se le asigne a la sociedad civil y a la oposición en la implementación de esas medidas y cómo por sobre todas las cosas se comunicará la información relevada en forma transparente a la población cuando los diputados hicimos preguntas sobre los temas que nos inquietaban las autoridades presentes procedieron a pasarnos diapositivas y en hacer una larga exposición 45 hojas de versión taquiláfica que no voy a repetir acá porque nos llevaría horas pero traje algunas respuestas y frases que les diré textualmente a continuación en primer lugar en ningún momento se nos comunica que estuvo en riesgo la salud de la población desde el punto de vista de la calidad de agua suministrada a través de OCE nosotros tenemos nuestras serias dudas de la misma forma en que afirmamos enfáticamente lo anterior tenemos que decir que la aparición de las algas no es una cuestión nueva en la cuenca del río Santa Lucía para tratar adecuadamente el agua que llega al sistema de potabilización se requiere procesos apropiados infraestructura adecuada personal capacitado y por sobre todo controles del proceso es necesario participar en actividades relacionadas con el control y la prevención de la contaminación de las aguas de la fuente rehabilitación modernización de ese laboratorio central que debía ser de primer nivel se han invertido en obras millonarios para monitorear y controlar la calidad del agua que se brinda a los uruguayos las plantas de Canelones y San José cumplen con todos los tratamientos de la última generación estas son palabras de las autoridades quiero aclarar lo demás lo hacen en forma parcial y después vamos a ver parte de las medidas que se van a tomar al respecto de estas plantas que es lo que estamos coordinando con el señor ministro aquí queda claro que es a la larga es al después y no el inmediato como el proceso de nuestras aguas lo está manifestando con la cantidad de fósforo que ellas contienen podría seguir horas transcribiendo porque les dije hablaron mucho pero con todo el respeto que me merecen las autoridades que se presentaron siento que hablaron mucho sobre proyectos monitoreo planes etcétera pero todo a futuro nos vinieron a contar que todo lo que habría que hacer para mantener nuestra agua limpia y potable cosa que creo que la mayoría de los uruguayos sabemos o suponemos nos dicen que se están haciendo muchas cosas que se han realizado importantes inversiones y nos encontramos hoy con esta contaminación avanzando a pasos agigantados y en casi todos los ríos y los lagos de nuestro país no se debería pensar que las cosas nos están haciendo del todo bien que nos vamos en proyectos en contratación de técnicos y gastos gastos y más gastos sin que esto sea efectivo gente todos los días estamos leyendo en la prensa informe de diferentes especialistas los que nos manifiestan su preocupación por esta grave situación recordemos algunos sin ir más lejos el jueves 23 en el diario El País aparece una nota que dice un informe elaborado por la Universidad de la República Udelar sobre el estado de agua de Ose advierte que la presencia de los altos valores de fósforo en las aguas que van desde la cuenca del río Santa Lucía hasta aguas corrientes indica indica señores oyentes que el 80% de la contaminación con nutrientes se debe a fuentes difusas provenientes de actividades agropecuarias y asegura que la mayoría de los vertidos puntuales no cumple con la normativa vigente debemos decir que acá hay una mala gestión no están controlando sabemos que el fósforo afecta la posibilidad de la potabilización y también recientemente hemos escuchado al alcalde de Aguas Corrientes y lo manifiesta a diario que hoy se está tirando mil metros cúbicos de sulfato de aluminio por día también el profesor Daniel Panario representante de la facultad de la facultad de ciencias dio su punto de vista sobre la situación del agua en Uruguay el tema es que se puede morir pero sin alarma en el año 2011 ya desde una agencia japonesa se nos estaba advirtiendo sobre las situaciones de contaminación complicadas en la cuenca de Santa Lucía como dijo un compañero en el parlamento tuvimos que esperar a ver las algas en las canillas para definir perdón para definir e implementar acciones gravísimo esto tengamos en cuenta además que ahora si se están preocupando por el río Santa Lucía pero no nos olvidemos del río Negro del río Uruguay de los lagos de la ciudad de la costa por nombrar algunos todos debemos de tomar conciencia que más allá de las medidas procesos que lleve a cabo OSE se debe legislar y controlar por sobre todas las cosas a todos aquellos emprendimientos que vierten sus desechos en los diferentes ríos fundamentalmente los tambos los frigoríficos curtiembres y las aguas hervidas de las ciudades y poblaciones debemos concientizar prevenir y repito ejercer los controles necesarios para no seguir incrementando este desastre que parecía que nunca le iba a pasar a nuestro país donde siempre nos gastamos de tener el agua uno de los más preciados tesoros lamentablemente tengo que decir que la concurrencia a las autoridades competentes lejos de tranquilizarnos nos han transmitido la sensación de que estamos corriendo detrás de una pelota que cuando deberíamos actuar ya y que lo más sensato haber prevenido este problema desde que se han recibido las primeras señales que según sus propias manifestaciones se estaban dando ya desde el año 2006 queridos oyentes ya no nos queda más tiempo espero que pronto poder estar hablando de acciones rápidas certeras y que nos encaminen a solucionar este problema es el problema de todos les deseo a ustedes una muy buena semana y nos encontramos muy pronto para hablar con la sinceridad de siempre y desde el cual llegamos al final el próximo sábado a las 10.45 vamos Uruguay Canelones de la mano de la diputada Graciela Mateaude integrante de la agrupación desde su formación vamos a hablar con la voz a los